El presidente Barack Obama ha llamado a los legisladores republicanos a aprobar su plan de empleos y a los líderes europeos a actuar para resolver la crisis de deuda. Gabriela Frías de CNN Dinero tiene los detalles sobre este mensaje presidencial. Gabriela, que parece ya escaló en esta guerra de declaraciones sobre la economía. Así es, entre la Casa Blanca y los republicanos. Patricia, muy buenas tardes. Como dices, a los líderes europeos les dijo actuar ya, estabilizar la banca, reactivar el crecimiento. Incluso a los ciudadanos griegos les sugirió permanecer en la eurozona porque los sacrificios serían mayores si deciden salir. Y como decías, a los republicanos les dice actuar ya también para fortalecer la economía. Y es que el cuadro económico está complicando sus posibilidades, Patricia, de ser reelecto en los comicios de noviembre. Parte del plan de empleos del presidente Obama fue aprobado, esto el año pasado, con una extensión en el recorte al impuesto de nóminas, la extensión de subsidios por desempleo. Pero otros puntos quedaron pendientes, que eran dar a estados y ciudades dinero para retener a maestros, bomberos, policías. Y también aquel parte del proyecto que se refiere a temas de infraestructura. Fueron bloqueados por los republicanos. Obama dijo en esta conferencia que el sector privado está haciendo un buen trabajo creando empleos. Ellos dejaron la mayor parte del plan de trabajo votado. En vista de los momentos difíciles que enfrentamos, les pido que reconsideren, porque hay medidas que podemos tomar ahora mismo. Tenemos trabajo por hacer y empleados listos para hacerlo. Vamos a ponerlos a trabajar ya. Bueno, la prensa y los republicanos rápidamente calificaron su conferencia de prensa de muy poco exitosa. Obama habló, sí, de los 4.300.000 empleos creados en 27 meses, 800.000 este año. Pero, pues no está la otra realidad, Patricia. 23 millones de desempleados, una tasa de desempleo que subió 8,2%, más de 500.000 empleos, menos que cuando él llegó al poder, entre otras cifras. Y así reaccionaron los republicanos. El sector privado no está bien y, francamente, le pido al presidente que deje de culpar a los demás. No es culpa de la situación europea. A pesar de sus intentos y los de su partido aquí en el Congreso, no es por los republicanos de la Cámara de Representantes. Es a causa de las políticas de estímulo fallidas y de otros elementos en su agenda que las pequeñas empresas en este país simplemente no están creciendo. Hasta donde ha llegado, Patricia, que ya incluso se ha subido a Internet las declaraciones de Obama y por la tarde tuvo que aclarar su postura diciendo que reconoce que es evidente que la situación económica no está bien. Y más temprano, el Departamento de Comercio había dicho que las exportaciones estadounidenses en abril disminuyeron por primera vez en cinco meses y en todos los rublos. Pues esto es reflejo de la debilidad económica global que está afectando, sí, la demanda de productos estadounidenses. Disminuyeron a Europa, que es destino de una quinta parte de sus exportaciones, pero también disminuyeron las de China y hacia Brasil. El saldo mensual fue deficitario, es decir, se importó más de lo que se exportó, 51.100 millones de dólares, pero se redujo en 5%. Y el cierre de los mercados, Patricia, este viernes fue con tendencia positiva en medio de noticias de que, bueno, habrá pronto una solución formal a la banca en España. El Standard & Poor's de 500 acciones y el Dow Jones con su mejor día en lo que va de este año. El índice de nada está ganando casi un entero este viernes. Así la guerra de declaraciones en el tema más importante de la elección a cinco meses, Patricia, la economía. Y esa parece que va a ser la que va a definir la campaña, como bueno, se está viendo. Gracias, Gabriela. Gabriela Frías, a quien ustedes verán esta noche en CNN, Dinero junto a Xavier Servia, después de Panorama Mundial.